Hoy tenemos en la línea, y agradezco mucho a Miguel Ángel Yurico Colín, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes y Transformación, Aviación y Servicios Similares, el Santas, el que nos tome la llamada. Miguel Ángel Yurico, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias y me da mucho gusto saludarte. A la orden, y preguntándote, ¿cómo piensan hacer para que la Suprema Corte atraiga el caso si ya pasaron tantos años? Bueno, han pasado tantos años, pero realmente el aspecto legal ha continuado. La juez, el año 2014, dio la quiebra a Mexicana Aviación, pero se metieron amparos. Y todavía esos amparos no se han resuelto. Llevamos ya cinco años, es increíble que ya haya pasado cinco años. Cinco años que bajaron del aire a Mexicana. A Mexicana Aviación es increíble cómo ha pasado el tiempo. Recuerdo que en este tiempo jubilados que se quitaron la vida, ¿no? Porque simplemente los dejaron en la calle y se suicidaron. De la noche a la mañana, en la época de Felipe Calderón, para mí el peor presidente de México, y echaron las zonas cargas, llevaron a la quiebra a Mexicana Aviación. Quedaron a deberle más de 4.500 millones de pesos a los trabajadores hace cinco años. Ahorita serían como 7.000 millones de pesos. Se desfumó el dinero y tanto el gobierno anterior nunca quiso nada. La aviación Felipe Calderón, la vez que estuve ahí en los pibos, pues prácticamente nos corría. Se hizo todo y todo lo posible para que Mexicana no regresara y para que sus trabajadores también no pudieran estar en una empresa. Pero no solamente nos perjudicaron a nosotros, también perjudicaron a más de mil pasajeros. Perjudicaron a 200.000 trabajadores que estaban alrededor de Mexicana Aviación. Perjudicaron al país. Y ve cómo actualmente las tarifas aéreas son carísimas porque no hay una competencia real entre las líneas aéreas. Y además con lo de cielos abiertos, quieren entregar la industria aérea mexicana a Estados Unidos prácticamente, ¿no? Con esa superflota que tiene. Así es, ahorita lo comento, pero lo que estamos nosotros solicitando es que la Suprema Corte de Justicia traiga el caso. Es increíble que estemos atrasados en leyes más de 500 años. Todavía tenemos que ir a la Suprema Corte de Justicia como si fuera un reinado donde ven si van a dar o no van a dar, si les conviene o no les conviene dar justicia. Es una posición y está protegido por la ley de que si ellos quieren atraer un caso lo atraen y si no, no lo atraen. Entonces no hay justicia, no hay justicia aquí en México. Recordemos el caso de la francesa que sí lo atrajo la Suprema Corte de Justicia. Una sola persona se fue atraída por la Suprema Corte y estamos hablando aquí de 8.500 trabajadores con todos y con todas sus familias y no ha atraído el caso. Nosotros aquí notamos una gran corrupción, una gran corrupción por parte del Poder Ejecutivo en el caso del expresidente Felipe Calderón y una gran corrupción por el Poder Judicial con los jueces, con los jueces que llevaron el concurso mercantil. Ha sido penoso, penoso la situación de los compañeros. Se han pasado cinco años, pero todavía seguimos en la lucha. Por eso, ahora vamos a ver si la Suprema Corte está también en corrupción. ¿Qué esperan ustedes, Miguel Ángel Yudico? ¿Piensas que la Suprema Corte de Justicia actúe así en justicia y les otorgue la razón? Claro, simplemente y no porque lo digamos o lo diga yo directamente, sino simplemente que vean los casos. En un concurso mercantil se prestan, en una empresa, cuando está en concurso mercantil, se prestan las cosas o los objetos de esa empresa que está en concurso mercantil. En el caso de Mexicana de Versión, el juez Consuelo Soto prestó las rutas y los slots a las demás líneas aéreas. Eso está en contra de la ley. Simplemente los slots y todo lo que era de Mexicana. Miguel Ángel Yudico, te agradezco muchísimo. Al contrario, te mando un abrazo. Gracias.